Estamos de regreso. Bueno, están con nosotros los abogados Enrique Alba y Antonio García Retana. Ellos tienen un doble papel, son ahorradores de Acremex por una parte, pero también por su carácter de especialistas en cuestiones jurídicas, pues están pendientes de lo que puede ocurrir con este caso que ha cimbrado a León, ¿no? Una caja de que se pensaba sólida, de una gran tradición, de una gran historia, y bueno, pues entra en quiebre y afecta a muchísima gente, o en una mala administración. Eso es lo que quiero que me platiquen en este momento, cómo están ahí las cosas. Ustedes que conocen los Entresijos. Bienvenidos, antes que nada, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, muy buenas tardes. El tema es muy interesante, por la razón de que soy ahorrador ahí. Y de diciembre del año pasado, me procuré interesarme más de la problemática, que fue cuando empezó a nacer. Caja popular Acremex, desde hace 51 años, con una caja popular de la Hallwater, una unión de trabajadores. Y fue creciendo y fue creciendo. Nos dio la confianza y yo deposité mis ahorros ahí. 50 años pesa, ¿no? Uno dice, esta es una institución seria. Bastante, porque me han dicho que para este tipo de trabajos, lograr un cúmulo de 40 mil ahorradores, es exactamente como 50 años de trabajo. Claro. Entonces, si se maneja ya buenas cantidades bien, creo pensar ahí, porque me han dicho que el rubro de 600, 700 millones. Ah, pues la veíamos siendo además anunciantes de muchas cosas, con una gran solvencia como marca, pues. Entonces, ¿cuándo se empiezan a dar cuenta de que hay problemas? Yo me di cuenta en diciembre del año pasado, que fui a retirar y me dijeron que estaban retirándole, cambiando de gerente general y haciendo cambios de poderes, ¿no? Volví a los dos, tres días. ¿Hasta ahí se le hizo que no pasaba nada de grado? Sí, que no pasaba nada. Fue a los ocho días, como abogado, dijo, y pues ya va a llevar ocho días como para que se tarden en hacer un cambio de poderes al que estaba, ¿no? Entonces, volví dos, tres días después y ya me dijeron, no, hay una crisis porque no tenemos circulante. Bueno, quiero pensar que con la experiencia en la caja… ¿Se prendieron las alarmas? Sí, 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 y a veces estaban prendidas desde tiempo atrás, porque digo, si no hay circulante, pues debe tener, en los años de experiencia operativa, tener activos fijos que puedan, no sé hasta dónde cubrir, faltante, qué sé yo. ¿Cuántos años tenía usted ahorrando ahí? Yo, catorce años. ¿Nunca se había presentado un problema? Para nada. ¿Y la administración tampoco había cambiado recientemente, no? No, lo que yo tengo noticias es que el gerente general, el señor Gerardo Muñoz, creo tiene veinticinco o treinta años de ser el gerente general. Y todo iba bien. Entonces, ya con esta problemática encima, pues, fui a una de las asambleas ahí, estaba al grueso de la población de Acremex, gente obrera, y luego fue en una época la más significativa, porque cerraron las cajas como el día 20 de diciembre. ¿Quién iba a retirar para sus fiestas de Navidad? Pues, se fueron de espaldas, ¿no? Y la gente... ¿Pero probablemente antes hubo depósito de aguinaldos? Alguna cosa, sí. Y con esa mala noticia, pues, sí molestó a muchas gentes, ¿verdad? En forma dramática, que se amontinearon en las oficinas, reclamaron a grito abierto allí a las personas que estaban adentro como directivos. Y, pues, no... Hasta la fecha no ha habido ninguna solución. En las fechas que menciono, esto... ¿Dan la cara los directivos? ¿Gerardo Muñoz da la cara? No, porque yo siento ahí que hay algo medio curioso. Porque en los niveles de gobierno, de la administración de la Caja Polar, y de acuerdo a lo que establece la Ley de Cooperativas y Préstamo, que tiene todo el organigrama y el articulado de prevención y funcionamiento, pensando, pues, que son gente que no son empresarios y que son gente que necesitan una mejor orientación. Está muy bien desglosado todos los niveles del gobierno. Son seis niveles del gobierno, que es la Asamblea, que la integran 100 personas. Es el Consejo Directivo, que le entregan, creo, 8 personas. Luego viene el Comité de Vigilancia, el Comité de Proviación, este otro comité que no recuerdo, y el sexto creo que viene siendo el gerente general. Todos están involucrados en la operativa. Una solicitud lo recibe el Comité de Solicitudes y lo manda para su revisión al Comité de Préstamos. Todos están involucrados ahí. Entonces, a lo que... O sea, pero de alguna manera en la responsabilidad de lo que está pasando, de la falta de liquidez, del quebranto que existe, ¿estarían involucrados todos estos órganos de gobierno? Yo lo entiendo que sí. A lo que dice la ley y a lo que brotan los órganos... Unos por omisión y otros por acción. Exactamente. Ya en este andar de cosas, logré sacar a la historia de la empresa, al registro público de la propiedad, es que obtuve una copia de un acta sesión de asamblea del 2013, en donde en junio del 2013 ya se estaba informando a la asamblea, el consejo directivo, que había un desfalcante de 30 millones de pesos y que los niveles operativos se van muy por abajo de lo que establece la FIENCIA y el Banco de México. Nadie en el gobierno, en la autoridad bancaria, en la CONDUCEP, está monitoreando este tipo de cosas. Bueno, yo... Ya con la experiencia que tenemos en México de quebrantos. Me imagino que sí, pero yo creo que la CONDUCEP requiere, primeramente, que la parte involucrada, la administrativa, la parte administrativa de la empresa, sea quien solicite el apoyo y la orientación. Y es ahí que siento yo que este es exactamente quien no pide auxilio ni da orientación. Porque en enero o diciembre, en una de las asambleas que se hizo, creo que aquí en el foro, estuvo un representante de una FINSA y le manifestó al Consejo ahí que todavía sigue siendo la licenciada Rosalinda González. Dijo, ¿qué? ¿Sepa en su problema? Usted dice que tiene un problema de falta de liquidez a un tamaño de 100 millones de pesos. ¿Cuánto necesita? ¿Verdad? Dice, el Banco de México tiene una gran reserva de capitales para apoyar a este tipo de empresas que generalmente son de gente de pueblo trabajadoras, y para evitar que no sufran un desconocimiento por gente viva, ¿no? Dijo, ¿cuánto necesita? Así le dijo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Estoy aquí. Y no le pidió nada. Le dijo, bueno, ¿ok? Nosotros le volvemos a insistir. Bueno, si la FINSA está diciendo que qué necesita, si necesita asesoría técnica, pues pídasela. Si necesita apoyo económico, pues pídaselo, ¿verdad? Usted me está manifestando que tiene 600 millones de bienes adjudicados de los activos fijos de la empresa contra 100, pues yo creo que sí le alcanzan a garantizar. ¿Verdad? Enrique, en tu experiencia, ¿tú cómo has visto las cosas? Bueno, antes que nada, Arnoldo, te agradecemos este espacio. Igual buena tarde para todos los televidentes. Entonces, mira, nosotros estamos en este momento en una posición de incertidumbre. O sea, efectivamente, tenemos una serie de información por muchas vías, por muchos canales, información, mucha de ella incluso contradictoria, que genera más incertidumbre. Efectivamente, estamos hablando de una de las principales cajas, no solo del Estado, sino del país. ¿40 mil socios? O sea, con una tradición de varias décadas. No estamos hablando de cualquier cosa. Efectivamente, a través del 2000 para acá, que empieza a haber una regularización, una regulación más puntual. Sí, no estás hablando de un esquema, de una pirámide, de fraude. No, no, no es algo que sale de la noche a la mañana. Nadie estaba ahí por obtener altos intereses, por ejemplo, ¿no? No. Y bueno, en ese sentido, nosotros tenemos en este momento como socios una primera preocupación y es que no tenemos información clara. No sabemos en este momento de manera más precisa la etapa, la condición, menos el rumbo que tiene en este momento. ni los directivos de la caja ni la autoridad les han informado. Hay una información desde mi punto de vista sesgada. O sea, ¿se han definido auditorías? Lo que sabemos y eso ha sido a través de los medios de comunicación como el tuyo que han estado muy atentos a lo que está pasando, se va dando información a cuenta gotas y en ocasiones contradictoria. Ustedes son abogados, ¿nadie presentó una denuncia? Sí. ¿De tipo penal, de tipo civil? Sí, ¿cómo no? Yo presenté una y acompañé varios periódicos del mes de enero y diciembre en donde ya los medios publicitarios se periódicó, anunciaban que llevaban como 60 denuncias penales presentadas, ¿no? Pero la parte operativa es que son dos elementos. Esa Cremex como empresa hizo un actuar de la parte humana convertida en consejo de administración que no actúa. Entonces, ya en el desglose de una denuncia hay que saber encanalizar a quién se le imputa una responsabilidad. A ver, pero si hay órganos de vigilancia y no están actuando también son responsables o están actuando. Definitivamente, no han actuado, no han actuado porque si estuvieran actuando con los activos que tiene la empresa podrían empezar a hacer la lucha porque eso volviera a levantarse y seguir caminando. Si nos manifiestan que tienen unos activos fijos de 600 millones de pesos y necesitan 100 millones de pesos para operar, pues creo que la proporción es todavía muy optimista para que siga caminando. Y esta información es confiable en la existencia de activos por 600 millones. Eso es lo que nos llama la atención. Muchos de nosotros no somos ni economistas ni financieros, pero sí nos llama la atención que con esos datos que de manera lógica tú puedes solventar lo que tengas cualquier problemática que tuvieras, bueno, no lo resuelven. Y bueno, nosotros estamos invitando para el día de mañana, Arnoldo, a todos los socios de Acrimex, para mí hay una reunión de información porque resulta... ¿Quién va a dar la información en esa reunión? Nosotros. Que no la tienen. ¿Por qué? ¿Cómo me lo han dicho aquí? Muy bien. Lo que... Tenemos un cúmulo de información que ya la hemos sistematizado y que vamos a dar información, uno, primero. En este momento... ¿Cómo depurar lo que es el propósito? Sí, por ejemplo, uno. Lo primero es que vamos a hacer un ejercicio entre varios abogados, inicialmente totalmente gratuito, donde vamos a orientar a las personas. ¿Por qué? Ya han salido ahí algunos... No se ha fomentado ningún tipo de organización hasta ahorita, sino quejas aisladas. Nada. Este es el primer intento. Este es el primer intento. Mañana a las 5 de la tarde en la oficina matriz de Acremex, calle Guatemala, 417, Colonia Obrea, en León, Guanajuato. ¿Por qué la necesidad? Efectivamente, no hay ningún esquema, ningún método, primero, para recurrir a la autoridad que tengamos que recurrir, sea administrativa, sea civil, sea penal, sea fiscal. No hay ningún esquema. Estamos a la buena de Dios. Dos. Si necesitamos que los socios tengan claro, por ejemplo, los gerentes de las sucursales, el personal administrativo, todavía ayer a las 7 de la noche me tocó un caso en particular donde le están diciendo a la gente que tiene algún depósito en inversión, alguna cantidad en inversión, que lo cambie a ahorro. Eso sí lo están permitiendo con la finalidad de que ya no les genere más intereses, que pierdan la capacidad ejecutiva de ese documento, una serie de cuestiones legales. Me parece que eso si lo están diciendo... Pero alguien está instruyendo a la gente de las 20 niñas a que haga ese tipo de cosas. Arnoldo, yo esperaría que eso fuera por desconocimiento, no quisiera pensar que es premeditado y alegroso porque sería muy lamentable que esté actuando de esa manera. Seca un poco el manejo de si usted quiere recuperar sus ahorros, saquelos de la inversión y llévelos a una cuenta. Eso no se valdría, eso no se valdría y ahí así tenemos una infinidad de casos. Solamente aquí en León, déjame decirte qué estará pasando en Oaxaca Capital, qué estará pasando en Irapuato, en todas las sucursales que tiene Cremex, tiene sucursales en Villa Hidalgo, San Francisco del Rincón, en muchos otros municipios porque no solo es León, si no es todo el... Si no es Villa Hidalgo o Jalisco, efectivamente. Estos 40 mil socios serían en todos estos lugares. Y mucho acanto. Obvio que el grueso lo tiene aquí en León, San Francisco, aquí surgió, Silao, Romita, Guanajuato Capital. Gerardo Muñoz ha dado la cara con ustedes, hay manera de saber qué está pasando con él. Pues nosotros lo que esperamos es el día de mañana poder organizar algunas tareas. Necesitamos escuchar a las partes, al Consejo de Vigilancia. ¿Lo van a invitar mañana? Mañana no creo que lo acudiera, pero sí lo vamos a buscar porque necesitamos saber qué fue lo que pasó. Nadie se puede ir después de... ¿En lo individual ustedes no los han buscado? No, hay una circunstancia muy importante, específica. En octubre del año pasado se hizo una asamblea o sesión de trabajo y Gerardo renunció a su cargo y se le aceptó y se fue. ¿Qué mes? En octubre. ¿Antes de este? Está sentado en el acta y ya tenía antecedentes desde el año pasado. ¿Esto sentó usted por las investigaciones que hizo en el registro público? Sí. ¿No era algo que se supiera? Así. Entonces, de ahí, para mí, para los que tenemos algo de derecho, se ve que... Porque él admite una renuncia cuando es el orquestador del movimiento de toda la empresa y hay por boca de la misma presidenta Rosalinda que dice que no hubo unos manejos apropiados y lo deja ir sin que le rinda cuentas o arraigo o aseguramiento de bienes. Se fue tan tranquilo y salió por la puerta de la ciudad. ¿Usted ahorita no tendría ninguna responsabilidad el administrador de tantos años? No se le ha fincado la responsabilidad por las barreras. ¿Para estar ya separado esto que empieza a ocurrir en diciembre cuando se dan cuenta empiezan las primeras denuncias penales ¿estaría ya afuera simplemente por no estar al frente? Ah, no, 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 no. Sin duda alguna hay una responsabilidad por hacer o dejar de hacer. Eso es básico, es el elemento. ¿Quién ocupó su lugar de Gerardo Maños? Hasta que ellos estaban a vacante hubo un... en finales de enero llegó una persona y no me acuerdo del nombre que había sido inclusive candidato de un partido pero la asamblea en ese momento bueno, el grupo que estábamos ahí no lo aceptó bien y el día siguiente dijeron que no estaba y se andaba buscando nombrar a alguien porque dice que es indispensable para que se busque una solución no lo creo del todo ¿no? Mañana se constituyen ustedes en algún tipo de organización de ahorradores ¿formalizan esta reunión de mañana? Sí, efectivamente lo que estamos buscando para tener representantes poderes para poder... Claro, bueno el simple hecho de que sea socio desde el más modesto hasta el más a cada lado en la caja tenemos los mismos derechos necesitamos una organización que nos permita que los socios tengamos de manera periódica de manera reciente la información porque la información está llegando como lo dice el licenciado información de hace dos o tres meses pues ya no tuvimos la oportunidad de tomar decisiones más oportunas dos efectivamente yo aprovecho tu medio este es un tema de carácter eminentemente federal ya está interviniendo FIPAGO FIPAGO es un ente federal donde coinciden tanto Pero en FIPAGO intervienen los gobiernos estatales también tienen que aportar Ese es un tema o sea en el tema del FIPAGO si no se logra Digo, lo sabemos ahora por el caso Dolores Hidalgo Así es y bueno que desafortunado que el gobierno del estado tardó varios meses para firmar el convenio poner su 30% que le correspondía hasta que no sucedió qué bueno que quedó en eso y lo digo de la mejor manera que solamente la pasearon por el pueblo lo que sucedió pues ahí pero esto puede derivar en muchas otras cosas aquí somos casi 40 mil socios ahora FIPAGO no entra a resolver el problema pero hay autoridades que podrían investigar y ordenar auditorías cuando UCEP sería la indicada la Secretaría de Hacienda quien podría ser en el caso de Acremex nunca tuvo el carácter de ahorro y préstamo nunca porque no sabemos yo el día de hoy si me preguntas después de 10 años porque no obtuvo cuando sí practicaba estas dos actividades así es o sea la ley en el 2000 te ponía unos requisitos para los que querían entrar a hacer esta función económica esta función y las que ya venían generando esa actividad las que venían desarrollando esa actividad de facto lo seguían haciendo lo que te metieron fue a un esquema de regulación ¿por qué no lo logró Acremex? no sabemos es lo que quisiéramos en este momento tener claro voy a concluir por el momento esta entrevista por cuestiones de tiempo pero los invito a que la semana que entra estén aquí para sobre todo saber qué pasa en la asamblea de mañana donde además vamos a estar con la presencia de los reporteros de Zona Franca pero si deciden si lo aceptan con mucho gusto la semana que entra nos vemos aquí ustedes y algunos otros de los que participen y vamos dando el seguimiento a esto ¿les parece? Bueno, con mucho gusto por mi parte estaré por aquí en un horario que nos creo que acá pasamos claro el planteamiento de lo que ha estado pasando hasta ahora pero parece que lo que va a pasar es más importante bien yo solamente además de agradecerte yo le pediría de nueva cuenta a todos los socios a todas las socias que acudan el día de mañana la mesa programada a las 5 de la tarde en la oficina matriz Guatemala 417 León Guanajuato sabemos que llega prácticamente a todo el mundo pues ojalá que acudan y lo vamos a publicar y lo vamos a publicar también en la página si logramos si logramos constituir un órgano que nos pueda facilitar esta información pero además con un respaldo leal y real de socios yo estoy seguro que podemos salir adelante ¿creen que hay socios que aún no se den cuenta de lo que está pasando? infinidad infinidad que no hayan requerido su dinero o gente que ni siquiera vio por aquí mira hemos visto casos de gente que está en los Estados Unidos hay infinidad de casos que está en los Estados Unidos que manda su dinero de su trabajo periódicamente a Grimex y resulta que el día que regresen no va a estar su dinero bueno pues mañana les deseamos lo mejor en esta reunión que lleguen a acuerdos y nos vemos aquí la próxima semana ya nos pondremos de acuerdo en el día ¿no? ¿les parece? muchas gracias Buenas tardes André que muchísimas gracias déjenme hacer una pausa voy a continuar voy a enlazar después de estos anuncios